¿Has escuchado hablar sobre la rendición de cuentas? Seguramente sí, y pensas en dinero, pero la organización española EDUCO, enfocada en educación para la niñez y adolescencia, ha desarrollado un proyecto de rendición de cuentas donde los chavalos y chavalas de Ginoteca le piden cuentas a las autoridades de su localidad. La rendición de cuentas es donde conocemos el actual responsable de las diferentes instituciones u organizaciones. Para esto hemos utilizado metodologías creadas por nosotros mismos los chavalos y chavalas. Esta metodología se llama el molino de la rendición de cuentas. Este molino cuenta con cuatro puertas o cuatro caras, como le decimos. Uno de ellos es el oso en lengua larga, que fue una creación por mi grupo de rendición de cuentas. Otro es lanzar a la boca del oso, donde lanzamos los aportes. Otro es sobre una puerta, donde ponemos el cuánto, cuánto de diferentes proyectos. Y otro es la ventana, donde ponemos los impactos que ha tenido el proyecto. En la lengua del oso, del oso en lengua larga, ubicamos lo que son las acciones que ha tenido el proyecto de diferentes proyectos. Bueno, estos proyectos nosotros ya los hemos implementado. Por ejemplo, ya hemos pedido rendición de cuentas a lo que es la policía, al director del centro, a la asociación infantil Tuctan Sirpi. Y ahora el día lunes 28 de este mes haremos la consulta con EDUCO. Estos chavalos y chavalas han logrado la rendición de cuentas de distintas instituciones a través de mecanismos formales para cumplir sus objetivos. Primeramente nosotros lo que hacemos para que ellos nos puedan rendir cuentas es mandar una carta de solicitud para poder ver si ellos están al tanto y que si ellos pueden tener la disposición de rendirnos cuentas. Ellos nos rindieron cuentas sobre lo que es la seguridad escolar, que ellos están velando ahorita por el derecho a la seguridad de los estudiantes. Entonces al jefe de sector le pedimos rendición de cuentas y se nos dio la rendición de cuentas y tuvimos un buen resultado. Donde ellos promovieron más la seguridad y nos dijeron que iban a seguir promoviendo y seguir protegiendo los derechos de los niños y las niñas. Para Maikelin los resultados en su comunidad con el proyecto de rendición de cuentas de EDUCO han sido muy satisfactorios. Esto nos ha ayudado mucho a nosotros porque ya nosotros somos escuchados por las diferentes autoridades, ya nosotros nos hemos desarrollado más, nos expresamos más y hemos conocido un poco más sobre los diferentes proyectos de esta comunidad. Maikelin nos cuenta de qué manera nos puede servir un proceso de rendición de cuentas aplicado en nuestra familia. Nosotros hicimos una evaluación con eso y sí llegamos a la conclusión que sí se puede hacer, porque utilizando no solo el oso lengua larga o el molino de la rendición de cuentas, sino que nosotros promoviendo lo que es la comunicación y la confianza con nuestros padres, porque es la principal base para tener una familia de calidad y también para poder contarle las problemáticas a nuestros padres, madres de familia. La rendición de cuentas es un mecanismo para establecer un diálogo entre las autoridades o nuestra familia y de esa manera mejorar situaciones o resolver conflictos. Para Niños y la Mara Acción, María José Bonilla.